Yo, Aleluya, si tengo vainas y no hay patrulla La mefolla, son duros el rap si no hay la bulla Puse niggas con más de treinta que no maduran Contando historias, sentencias que no conforman suyas Yo, mando un amor a mi peña en Leganés Ya ves, unos eran brodas y luego mirarles ¿Dónde está ese café? Ahora están dos pegados Wow, es un deleite, no se deja ni ver Es el principio del final, siento más Alzheimer Claro, yo también soy bravo, pegando entre veinte Que tu opinión no valga shit, no me hacerme un hater Mira aquel comiendo solo arroz para pagarse el flex Si me quieres dar problemas, dale Y tú te llevas mil doscientos y no llegas ni al mes Dedícate a vender palés, da clases de inglés Ese negro está enfadado conmigo y no sé por qué Ja, bueno si lo sé, hermano eres un loser Quédate ya este tupé, house nigga, apártate Nunca has visto un hotel, pasó a mi hombre en la ventilla Las únicas pistolas que he tenido eran tulillos No pillas nada, tu vida cara es imaginada Vi la llamada y estudié porque no me interesaba Rompí fachadas a hippies con dos casas pagadas Timbas amañadas, palos que llenan de poli el barrio Fuck ergo, llámame líder por lo que sufro no duermo Dos cuervos me siguen, bellas que viven dentro de mi cerebro Celebran mi entierro por si tengo que irme Ando desde el tiempo, calmo el lamento, rezo en el templo Otros círculos tienen infierno que tengo Me escapo de la Gestapo y si me paran tengo DNI 091 es enemigo, fuck DNI Aleluya si tengo vainas y no hay patrulla La mepolla son duros en rap si no es la bulla Busy niggas con más de treinta que no maduran Contando historias en letras que no conformen suyas Aleluya si tengo vainas y no hay patrulla La mepolla son duros en rap si no es la bulla Busy niggas con más de treinta que no maduran Contando historias en letras que no conformen suyas